Bueno, como vos dijiste, desde el colectivo Sororas, de la colectiva que es la corriente social y política, y también desde la dirección de cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, queremos invitar a la presentación del libro Infancias Libres de las autoras Nadia Fink y Cecilia Checha Merchan. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Va a ser el día viernes, este viernes, a las 20 horas, en el Zoom del Centro Educativo Guido y Hispano. Bueno, Marila, ¿cómo llega Cecilia aquí a Vicuña Maquena? Bueno, la verdad que desde la curiosidad nosotros la contactamos porque Infancias Libres es un material de trabajo que nos vincula desde diferentes roles, ¿sí? Desde papá, mamá, desde docentes, y desde todo aquel que tenga la curiosidad de algún modo de transitar lo que es la educación en género, ¿sí? ¿Cómo deconstruir todos estos prejuicios, todos estos moldes, que han sido conductas de algún modo que nos han marcado, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo cambiarlo? Y en este material de estudio y también de reflexión, hay actividades, porque es a modo de taller, donde uno puede repensarse, ¿sí? Para poder deconstruir estos viejos conceptos, ¿sí? Estas conductas normalizadoras que se han naturalizado en nuestra sociedad y cómo con esto poder no dejarle una deuda a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿sí? Como sociedad, eso. ¿De eso habla un poco el libro, Marila? De eso habla el libro, sí, sí, de poder repensarse. Y no es un libro que, para estudios teóricos profundos, sino es un libro de fácil acceso en cuanto a la comprensión, en cuanto al análisis y en cuanto a uno de nuestros pequeños espacios, de nuestros hogares, también podernos repensar para poder modificarnos, poder cambiar, ¿sí? Es un material de estudio que se está utilizando también a nivel nacional en diferentes instituciones de formación, ¿sí? Ya sean docentes o en otras instituciones medias, primarias. Y, bueno, la verdad que es importante poder conocer y podernos, desde ese lugar, profundizar, ¿sí? ¿Es una invitación para todo público o solamente para docentes, jóvenes? ¿Cómo es? No, la invitación es para todo público, es abierta, es gratuita, podemos llevar mate, es una charlamena donde Cecilia va a estar mostrando ese material y poder acercarnos desde un vínculo mucho más ameno. Bueno, está abierta a todos, obviamente, todos invitados. Para hablar un poquito de quién es Cecilia, Marila, bueno, ustedes conocen a Cecilia, ella viene trabajando también, para que la gente conozca con qué se va a encontrar el viernes. Bueno, Cecilia es una licenciada en Ciencias de la Comunicación, ha sido diputada nacional desde el 2007 al 2011, hoy es actual diputada del Parla Sur, ella ha estado integrando la Comisión de Búsqueda de Tratas de Personas, es escritora, no es el único material que tiene y es una referente, la referente de la colectiva. Bueno, sus producciones, como digo, están a nivel nacional, están puestas en las instituciones como material de trabajo, de formación, así que, bueno, realmente es una persona muy provechosa en esto del diálogo y es muy ameno y siempre ella nos convida con su sabiduría y con su conocimiento, muy generosa en eso. Y por último, bueno, reiterar el día, la hora y la invitación para toda la gente que se acerque. Bueno, el día es el día viernes a las 20 horas en el Zoom del Centro Educativo Guido y Espano. Bueno, queremos agradecer a la profesora, directora de la institución, María Julia Estrada, por haber viabilizado el espacio, también al director de Cultura por apoyarnos en esta actividad educativa cultural también, porque la verdad que son varios canales en los que viste que en esto, si no unimos fuerzas, es difícil concretarlas. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos de ellos que nos han dado una mano en esto, en poder organizar.